Todos los tractores ANOVA vienen con el mismo sistema de embrague, provisto de dos discos. Tenemos las seis levas, una con punta redondeada y la otra plana. Las puntas redondeadas activan sobre el disco de la toma de fuerza y las puntas planas que actúan sobre el disco de movimiento del tractor. Con esto logramos tener las dos opciones. El tractor va en marcha y queremos detener la marcha del tractor, pisamos el 50% del recorrido del pedal de embrague. Entonces desconectamos el embrague de tracción del tractor. Y si pisamos a fondo, detenemos el tractor y detenemos el implemento que está trabajando con la barra de toma de fuerza. Son dos discos. Un disco que tiene el estriado más grande es el que comanda la barra de giro dentro de la caja de velocidad, que es la que le da tracción al tractor. El otro de estría menor va una barra maciza hasta la toma de fuerza en la parte posterior del tractor. Para montar, primero va el disco de estría menor que apoye sobre el volante de motor. Tenemos que tener sumo cuidado en la plaqueta estriada que tiene remachada el disco, tiene que ir siempre para el lado de las levas. Después viene una placa intermedia, también rectificada, que hace de apoyo en el mismo disco. El disco de un lado apoya sobre el volante, del otro lado sobre esa placa. Y tiene la guía del diafragma, que es una arandela de acero cóncava, que al ser prisionado por la otra placa nos da la presión entre los discos. Esa presión la logramos registrando los tornillos de unión del paquete de embrague. Ahí viene la otra placa de fundición. El otro disco, que también tiene el collar central remachado. Y tenemos que tener cuidado que la plaqueta, ahí la está moviendo, siempre tiene que ir para el lado de las levas. En los dos discos van armados de la misma manera. Y finalmente está todo el conjunto donde están alojadas las levas y tiene la parte rectificada que trabaja de frisión con el último disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!